Son asegurados cuatro varones con cristal por policías estatales en Gómez Palacio. Caen cuatro presuntos narcomanudistas en la colonia Armando del Castillo Franco, de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Al llevar a cabo recorrido de vigilancia y seguridad, son detectados los cuatro individuos que al darse cuenta de la presencia policial, aceleran su paso tratando de emprender la huida. Al detenerlos para una inspección se les halló droga. Los detenidos son Efren N., de 42 años, con domicilio en la colonia Ampliación, Lázaro Cárdenas, de la ciudad antes mencionada, a quien al revisarlo se le localizaron seis bolsas de celofán con vivos rojos conteniendo polvo semigranulado con las características del cristal y 100 pesos en efectivo. Jesús N., de 24 años de edad, con domicilio en el ejido del compás del mismo municipio. Se le hallaron seis dosis de la misma droga y 150 pesos en efectivo. Cristian N., de 29 años de edad, con domicilio en el ejido de San Felipe, se le aseguraron siete raciones del mismo narcótico y 120 pesos en efectivo. Y finalmente Ismael N., de 19 años de edad, con domicilio en el ejido antes mencionado, a quien se le localizaron cinco bolsas del mismo narcótico y 150 pesos en efectivo, por lo que fueron asegurados y trasladados a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado Zona 1 Región Laguna para ponerlos a disposición del Ministerio Público por la responsabilidad que les resulte.